Después de varios años de buscar y analizar dónde profundizar mis estudios de ergonomía, lo encontré, y lo encontré en CENEA. Realmente disfruté y aprendí mucho durante el máster. La metodología basada en estándares internacionales ISO, así como los profesores altamente capacitados, hicieron muy productivo e interesante el máster. Ahora, tengo más confianza y seguridad en el desarrollo de mis proyectos o programas de ergonomía. Adicionalmente, me encontré con un gran equipo, con quien seguiré compartiendo la pasión de la ergonomía. Gracias, CENEA. Gracias, infinitas, doctora Quiles. Ahora, soy parte de esta gran escuela de CENEA.